El día de hoy vamos a ver cómo publicar un formulario que ya hemos hecho o realizado a nuestro Classroom. Para esto vamos a ingresar a nuestro correo, vamos a ir a los nueve puntitos y vamos a ir a la opción formularios. Ubicamos el formulario que ya hemos realizado y vamos a ver un momento la configuración. Ya, acá está nuestro formulario y quiero ir acá a la configuración a visualizar unas cuantas cosas. A ver, todo está bien. Muy bien. Listo, todo está bien. Ahora, mi formulario como pueden ver acá en la parte de arriba, en el lado izquierdo, se llama prueba diagnóstica. Ya, prueba diagnóstica. Entonces, voy a ir al Drive y como pueden ver, acá también debe de figurar ese formulario. Y acá lo tenemos. Como está por orden alfabético, lo vamos a ubicar. Acá está, prueba diagnóstica. Ya, ese es mi formulario que yo lo tengo en el Drive. Voy a ir ahora al Classroom. Voy al Classroom. Voy a mi curso. Voy a trabajo de clase. Y acá yo voy a crear o voy a subir mi formulario. Ahora vamos a ir al botón crear y vamos a darle un clic y vamos a escoger la opción material. Muy bien, acá vamos a colocar el título. Prevalidad. Prevalidad. Diagnóstica. Vamos a colocar una descripción. Puede que desarrollar o marcar las preguntas correctas. Y donde dice añadir, vamos a escoger la opción del Google Drive y vamos a ir, bueno, vamos a ubicar nuestro formulario. Vamos a ir primero acá en esta opción del lado derecho que dice lista para poder visualizar mejor. Y acá está. Ubicamos nuestro formulario y le damos insertar. Muy bien, ya está nuestro formulario acá. Y en el lado derecho vamos a escoger el tema donde queremos que nuestro formulario se posicione. Pues, ¿no? Yo quiero que esté en semana 1. Le voy a dar ahí y voy a darle publicar. Como ven, ya se publicó nuestro formulario. Ahora vamos a ver cómo el estudiante lo va a resolver. El estudiante está en su Classroom, va a ir a su curso. Va a ir a trabajo de clase y va a ir a prueba diagnóstica, que está acá. Va a darle un clic y va a darle clic en el formulario. Muy bien, acá está. Le aparece el siguiente formulario y el estudiante va a tener que completar o llenar el formulario con todo lo que se le está pidiendo y contestar las preguntas. Muy bien, a ver, vamos a escoger las preguntas. Contestamos, a ver, y le va a dar enviar. El estudiante, si quiere ver las respuestas que ha marcado, puede darle clic en ver las respuestas y va a poder observar todas las respuestas que le ha marcado. Muy bien, ahora cerramos esto. Muy bien, ahora si el profesor quiere ver la calificación del estudiante va a tener que ir a su Drive. Va a ir a su Drive y el profesor va a ubicar su formulario y le va a dar doble clic. Y el formulario se va a abrir y de acá aparece respuestas que está al lado de preguntas. Aparece respuestas de acá, dice 1 porque un estudiante ha respondido. Pero acá va a aparecer el número de estudiantes que va respondiendo el formulario. Vamos a darle un clic allí y podemos ver acá una estadística por pregunta. También podemos ver la opción pregunta y ver por pregunta. Por ejemplo, a ver, digamos, cuántas personas van respondiendo esa pregunta. Así, y también de forma individual. Acá va a aparecer la lista de estudiantes y podemos ir avanzando, avanzando y ver completamente, a ver, todas las respuestas del estudiante. Pero si nosotros queremos descargarlo rápidamente, podemos ir al botoncito, al cuadradito verde que está acá, darle un clic. Y acá nosotros podemos ver la hora, el correo del estudiante, su puntuación, sus apellidos, su sección y todas las respuestas que el estudiante ha dado. Ahora, si lo queremos descargar, vamos a archivo, descargar y lo podemos descargar en Excel. Como ven acá está descargando en Excel. Y lo podemos abrir. También lo podemos visualizar en Excel. Y listo. Ahora hay una cosa, ¿no? Si ya el estudiante, si queremos que el estudiante ya no nos envíe más respuestas, lo que tenemos que hacer es ir a nuestro formulario. Y tenemos que ir a la parte de respuestas y acá hay un botón que dice se aceptan respuestas. Vamos a desactivarlo. Listo, lo desactivamos. Ahora sí ya ningún estudiante va a poder responder el formulario. ¿No? Con esto es, por ejemplo, este caso se puede dar, por ejemplo, cuando al estudiante se le dice, pues, ¿no? De tal hora a tal hora es el formulario. Si no lo completa, se cierra el formulario y ya no va a poder devolver ninguna respuesta. Listo, esa es la manera en que podemos nosotros ver la calificación del estudiante y su respuesta, ¿no? Ahora sí, podemos continuar. Podemos regresar a nuestro Classroom o a nuestro correo. Listo, gracias. 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 Gracias.